Una mujer salvadoreña cometió un delito horripilante. Se trata de la asesina Guionto de un cipotillo de solo dos años de edad. La PNC el día de ayer en su reporte diario daba a conocer del fallecimiento de una persona. En otro informe publicaba lo siguiente, el rostro y los detalles. Esa tarde capturamos a Flor Arely Molina de 26 años, quien asesiguió a un niño de dos años de edad en la comunidad San Rafael en Santa Tecla. De acuerdo a la información preliminar, Molina era la encargada de cuidar al menor. Inicialmente, ella reportó el caso como que el niño falleció por una caída. Sin embargo, tras una inspección de nuestros agentes de la policía científica, se determinó que es homicidi-o. Será remitida a la FGR para que sea castigada con todo el peso de la ley. El preciso momento de la captura lo tenemos acá, al ser medio de comunicación. Te lo muestro en la parte inferior. Sobre esto, y como te imaginarás, hay diversas reacciones, la inmensa mayoría pidiendo una justicia para este pequeño de solo dos años. Se les quiere, se les aprecia. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!